lenguaje y literatura para primer año de bachillerato continuamos con la unidad número 4 en la semana 4 para finalizar esta unidad participación, actividad 1 de forma individual describo las actividades que realice el día de ayer vamos a ver, ayer en la mañana bueno, para mí fue un día domingo pero vamos a tomar un día en general mañana, me levanté temprano, hice ejercicio me bañé, desayuné y retomé mi jornada de estufa en la tarde, tomé una siesta de 30 minutos ayudé con los oficios de la casa hice las tareas y por último me fui al parque con unos amigos tarde noche, ahí por el crepúsculo ayudo un poco a preparar la cena luego la tomé, platicamos, en familia posteriormente vemos la televisión el extraño retorno de la rana sin saltar con Angélica en la noche, reviso apuntes escolares paro el material estudiantil, arreglar todos los cuadernos y todo para el día siguiente, chateo con los compañeros y al final me duermo DORMETE VOZ, AGRAZATE DE LORAR YA ME DORMETE estoy soñando con la usurpadora hago una reflexión sobre las actividades que realicé ayer siguiendo los puntos que aprendí, a que toda una vida tiene un orden y secuencias para hacerse que debemos mejorar, a ponerle tiempo a lo que hago para poder realizar más cosas hay gente que se pone a chatear y se tira toda una mañana, tampoco tiene que ser un límite yo nada más que aguanto unas 10 chateadas pero ahí, ya no, ya no, ya no, ya no bueno, continuamos vamos con el tema la construcción técnicas para recopilar información actividad 2 con el docente leemos la siguiente información el diario de campo vamos a ver en qué consiste el diario de campo qué consiste, vamos, qué nos tiene que decir el diario de campo es un instrumento que se realiza en las investigaciones para recolectar y registrar información diaria de las actividades que se realizan en una jornada el registro que se hace en el diario de campo es muy útil para evaluar si las metodologías que se siguen durante una investigación es la más adecuada en relación a los resultados que se han obtenido y para tomar decisiones que ayuden a mejorar el proceso de investigación mientras dura el proyecto estructura, vamos a ver la estructura del diario de campo cuál es, portada con datos generales carta de detallamos la importancia del documento y con los contactos personales del investigador en caso de extravío reporte de las actividades diarias a realizar hoy vamos con el reporte reporte del tráfico no, no, no es un tipo de documento que permite presentarla de forma ordenada la información obtenida en una investigación en una prueba de laboratorio o en una revista de campo estructura más la estructura del reporte generalidad de fecha de actividad de día y mes, año objetivo de investigación personas que intervinieron actividades a realizar su propósito meta u objetivo qué es lo que se hará para qué qué, 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 qué actividades que no se realizaron se explican por qué no se llevaron a cabo hallazgos importantes se resumen los datos más importantes en relación al objetivo de investigación observaciones de los hallazgos impresiones e interpretaciones hipótesis de los problemas hechos o fenómenos impacto de las experiencias se escribe lo que se aprendió una valorización personal de las actividades realizadas resolvemos de forma oral pero lo vamos a detallar para que sepamos qué le sirva explicamos con nuestras palabras cuál es la función del diario del campo servir de instrumento para recoger y guardar información que cada día se ejecuta en una jornada investigativa si lo podemos explicar para no decir lo mismo que está escrito ahí porque no creo que nos permitan estar leyendo qué tipo de situaciones es necesario en qué tipo de situaciones es necesario el uso del diario del campo explicamos son de uso común por parte de biólogos antropólogos geólogos paleontólogos arqueólogos e incluso trabajadores sociales y una se imagina que cuando van a a ver cómo así trabajó diciendo como cuando hablan de aquí le va a quedar con usted del niño del niño travieso va y una vez utilizadas por sus propios autores pasan a constituir documentos de valor histórico como fuente primaria o directa algunos diarios de campo se consideran inclusive obras importantes en la literatura bueno continuamos vamos con la la bitácora la bitácora es la bitácora cuando en bitácora la china princesa guerrera me acuerdo cuando revisó una caja y no tenía nada la caja de Pandora actividad 3 en el par leemos la información la bitácora al igual que el diario del campo es un instrumento que recolecta información sobre las actividades que se realizan a diario los obstáculos y las situaciones que facilitaron o dificultaron el desarrollo de la investigación el registro que se hace en la bitácora es muy importante para investigaciones o proyectos a futuro vamos a ver la estructura de la bitácora no, bitácora bitácora bitá 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 bitácora bitá bitácora bitá bitácora bitácora vamos a ver la estructura tiene un cronograma tiene aquí ponemos las actividades la fecha de ejecución y las observaciones la bitácora 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 ¿Qué diferencias existen entre el diario del campo y la bitácora? Explicamos. La diferencia está en que el diario del campo nos permite tomar decisiones después de cada jornada para mejorar el proceso en la siguiente. Mientras que en la bitácora se registran actividades para tomar decisiones en investigaciones o proyectos futuros. Bueno, ¿cuál instrumento es mejor? ¿Por qué? Los dos instrumentos son útiles según el propósito. Ninguno es mejor que el otro. O sea, nunca hay que decirle, sí, porque esta pregunta yo la sentí algo grosera. ¿Cuál instrumento es mejor? Si todos los han creado, porque todos tienen un propósito. En su momento cada uno va a ser útil. O sea, en la vida nadie es mejor que otro. Eso lo tenemos que tener por seguro. O sea, tener de menos a alguien es malo. Porque no sabemos que tal vez su inocencia, su incapacidad sea útil en algunas cosas. O sea, porque una persona potente en ocasiones hasta se resulta fastidiosa. A veces necesitamos una persona potente, a veces una persona sencilla. Todos somos útiles en la vida. Así que ese es un mensaje que le puedo dar. Ante esta pregunta queda algo grosera. ¿Cuál instrumento es mejor? Talgo pésimo. Pero ninguno es mejor que el otro. Todos somos mejores en el mundo. A todos Dios nos hizo por igual. Cada uno con diferentes funciones. Uno será pelo, decía. Otro será cola. Otro será dedo. Otro será uña. Todos tienen la misma función. Continuamos. Después de aquella reflexión. El análisis documental. ¡Wow! Este sí que me da un poquito los pelos de punta. Pero bueno, le damos. El análisis documental. Actividad 4. Leemos la información. Leemos la información detenidamente porque después vamos a hacer un esquema. Así que vamos a tener que resumir todo esto. Nos van a pedir más. Le damos. El análisis documental. ¿Verdad lo que dice? Es una actividad que se realiza antes y durante el proceso de investigación. Esta actividad consiste en la evaluación y selección de las fuentes que pueden ser útiles para respaldar. O sea que no toda la información puede ser buena. Hay que irla valorando. Esto no. Esto lo dijo tal persona. Esto es. Con datos confiables de todas las ideas que se exponen en una investigación. Por lo tanto, hacer un buen análisis documental puede evitar que se reproduzca información errónea. Criterios para seleccionar información confiable. Esto está muy, muy de moda en los últimos momentos en todo el agua. En todo YouTube. Criterios para seleccionar información confiable. Utilidad del contenido. La fuente plantea y desarrolla la información relacionada con investigación. O sea que tomar información que no sea útil. Tutoría de la fuente. El autor y nivel de especialización. Quien el autor responsable de la información que se presenta. Es un experto en el tema. ¿Qué otras publicaciones se pueden pastear del autor? O sea que aquí cuando tomemos información tenemos que ver el valor literario que presenta. En este momento vamos con el autor. Que el autor no tenga fama de difamador. Que haya mentido. Mentiras, todera, mentiras. O sea que no podemos. O sea que no podemos. O sea que cuando digamos. Si tal autor tiene fama de que hizo un fraude. Esa persona. No podemos sacar de esos argumentos ocupados en nuestra investigación. Lo podemos eliminar. Contenido. La información es clara. Evidencia una buena redacción. Y se organiza por título. Y subtítulo. Los datos que se presentan son citados para dar crédito de otras investigaciones. Los planteamientos y las ideas son objetivos y el tema se desarrolla completamente. Y intención. La fuente tiene como propósito la divulgación de resultados y hallazgos objetivos sobre un problema o fenómeno. O sea, tiene que tener un propósito. La información desarrollada motiva que se siga investigando sobre el tema. Por lo tanto, la fuente no presenta elementos de intención comercial. O sea, la intención no es vender la información. Lo que intenta decir que la intención del documento tiene que ser divulgar resultados y hallazgos veraces. No como saciante. Era solo para difamar. Tampoco eso no es la idea. O sea, reputación del sitio, de la institución que se publicaba. Esto sí que está algo temático. Que dice reputación del sitio. O sea, que si el sitio es mentiroso. Es como, digamos, un ejemplo. No vamos a decir el nombre para no entrar a pleito con nadie. A lo que le llaman medios chayoteros. A mí me da risa cuando ocupan esa especie de pedido chayoteros. Pero dicen chayoteros porque ellos tienen reputación de que daban información mala. Muchos de esos señores que divulgaban su información se dice que estaban pagados por antiguos gobiernos para mentirles. O sea, que tiene que ver la reputación. Pero a veces no me gusta citar canales porque tienen fama de que se prestaban a decir cosas que no eran ciertas. A veces, bueno, hace poco me metí al Facebook de un medio de comunicación y dijeron una información. Yo hice medio el comentario y alguien me contestó. No, me dijo, esto es mentira. Si esta es información de hace como 5 años. Ay, disculpa. Yo estoy haciendo caso a la amarilla y es mole. O sea, que tiene cuidado. El medio tenga reputación. La fuente es citable. Presenta los datos necesarios para poder incluirla en nuestra investigación. Autor, título de la fuente y año de publicación. Pero eso vemos el cuaderno. Vamos a resolver estas 3 preguntas. Continuamos. Y vamos con, anotamos nuestro cuaderno de trabajo. Vamos. Y vamos a hacer este esquema. Voy a ver un esquema que resuma la información anterior. ¿Cómo se llamaba el tema? El análisis documental. Dice, es una actividad que se realiza antes y durante el proceso de investigación. Ahora vamos con la explicación. Consiste en la evaluación y selección de las fuentes que pueden ser útiles para respaldar con datos confiables. Retoran ideas que se exponen en una investigación. El análisis documental tiene criterio para seleccionar información confiable. Utilidad del contenido. Que no sirva. Que sea útil. Que esté actualizado. Tutoría de la fuente. O sea, que el autor sea de renombre. Tenemos el contenido. La intención. Con qué intención va la información. Si no sea comercial. Solo amarillismo. Solo por vender la información. La reputación del sitio o de la institución que lo publica. La institución tiene su fama como algunos medios. No recuerdo hace... Con esto de reputación. Le dije a un artista que salió en la fea más bella. Agarraron a Juan Soler. Y le dieron una información. ¿Y saben qué contestó? Pero es que ese medio está en contra de Bukele. Así que... Para mí no tiene credibilidad. Eso contestó el artista Juan Soler. ¿Qué criterios propios son los que podemos en práctica cuando seleccionamos información del Internet o del Internet? Que la información se relacione con lo que intentamos decir. No se relacione porque la vamos a ocupar. Que la información no ponga en descrédito mi trabajo o contradiga mis argumentos. O sea, también va. Si va a hacer un trabajo que va a descalificarlo, ni lo ocupe, ni se le ocurra. Escribimos dos preguntas para comprender mejor la información anterior. ¿Para qué se utiliza el análisis documental? Para evitar que se reproduzca información errónea. O sea, algún error, tenemos que irlo corrigiendo. ¿Qué criterios se utilizan en el análisis documental? ¿Qué criterios ocupamos? Tutoría de la fuente. Autoría de la que el autor sea de renombre, no sea un bolochoco. Reputación del sitio o de la institución que publica también va. Si anda mal, a veces el... ¿Cómo podemos decir? Si el autor anda mal, la institución podría andar bien. Pero a veces lo contrario. El autor puede andar bien y la institución puede andar mal. Si hace poco estaba viendo a un presentador de televisión que hace tiempo salía en un noticiero. Hoy lo tenemos como youtuber. Estaba oyendo un poquito lo que dijo él. Dice que cuando él trabajó en un canal, le censuraban las noticias que él iba a dar. Él tenía su punto de vista, pero el canal se lo mandaba a cambiar. Iba a dar la noticia, pero con su punto de vista del canal. Por eso se retiró. Estaba viéndolo. Y también la utilidad del contenido que sirva. Si no sirve, ¿para qué lo va a ocupar? Continuar. Ahora vamos con la siguiente actividad 5. En pare. Resolvemos. Recordamos otros criterios en que se aplican en los sitios web para validar la confiabilidad de la información. Yo creo que ya lo vimos en otras clases de otros años. Que se presenten, que pretenden, que presenten formas para comunicarnos con el autor, como redes sociales, teléfonos, etc. También puede incluir la dirección, ¿verdad? Por lo menos estaba viendo Diario El Salvador que tiene, que está cerca aquí de mi casa, aquí por Antiguo Jocatlán. Que pase un, que posea un logo de la institución que representa. Dirección de la institución, ¿verdad? Ya lo dijimos, ¿verdad? Así para poder contratar y poder contratar el punto. Si eso no lo presenta, posiblemente la cosa sea pirata y solo sea para difamación. Hay que tener muy cuidado. Como hace... Estaba buscando información de qué era el culto a Baal. Por las características, en mi opinión estaba bien, pero yo pasé una consulta y me dijeron que tuviera cuidado. Que hay medios que se equivocan, ¿verdad? Sí, porque estaban diciendo que el culto a Baal consistía en que es verdad que dio asco. Sí, porque en la Biblia eso no generaliza que sabían sacrificio, va a modo de, acuerden que la Biblia es solo un medio, no es tan objetivo a describir todo lo que pasaba. Pero según dicen que el culto a Baal consistía en entregar orígenes a los dioses, excremento. Pero dice, en mi opinión que estaba bien y está muy apegado, pero en otro lugar hice el acuestionamiento y miro que es información muy delicada. Definimos con nuestras propias palabras, que es el análisis documental, agregamos algunos ejemplos. Es una actividad analítica que se ejerce sobre un documento con la intención de verificar que la información expuesta sea confiable. Por ejemplo, cuestionar la fuente donde se extrajo la información o también cuestionar al autor que divulgó la información baja. Explicamos la importancia de realizar un análisis documental en un proyecto de investigación. Con este proceso nos aseguramos que la información que detallamos en la investigación está libre de error y que no vamos a divulgar información falsa. Es un gran cuidado, porque la difamación es peligrosa. Si debemos investigar sobre un tema relacionado con la influencia de la tradición en los niños, ahí se hay que meter ese tema ahí un montón. Bueno, ¿cuáles fuentes utilizaríamos? Necesitamos tres ejemplos. Utilizaríamos fuentes que nos hablen del tema y que sea confiable. Por ejemplo, tenemos esta en verdad, tenemos la influencia de la tradición en los niños. María Luisa Sevillano García, de la revista URSALMA, de la Universidad de Salamanca, creo que decía. Ellos la distribuyen. Y ya tienen el respaldo de una universidad. Tenemos la influencia de la tradición en los niños. Revista Magisterial, El Recreo. Si no me recuerdo si era de una universidad. La siguiente creo que también... La influencia de la televisión en los niños y adolescentes. Psicoactiva.com Tenemos unas páginas que sí tienen. Tenían sus logos, tenían sus redes sociales. Y ahí podemos sacar información, ¿verdad? Pero como les digo, aquí hay un montón de fuentes que nos hablen de los temas. Mencionamos tres sitios o páginas web de las instituciones científicas noctivas o noventales donde se publican fuentes confiables y explicamos por qué son confiables. Pero no está difícil, pero está fácil. Tenemos... La Biblioteca Miguel de Cervantes, ¿verdad? Posee un blog, posee redes para comunicarse con el autor, ¿verdad? Tenemos Diario El Salvador.com, es un periódico salvadoreño con teléfono, dirección y redes sociales. También tenemos la revista Natural, ¿verdad? Además, es bueno verificar la información para que no caer en el error de divulgar mentiras en los textos. Bueno, tomemos con ejemplo la Biblia. Yo digo, se me ocurre decir, Dios en el pasado castigó a la maldad, hizo un arco. Pero ¿de dónde saco mi argumento que Dios castigó a la humanidad? De la Biblia. O sea, un ejemplo. Así podemos extraer información. Veamos, hace poco estaba leyendo... Creo que no fue para esta clase, fue para otra. Que por qué no llueve. Me basé el argumento de una página española donde dicen que por qué no llueve en España. Podemos aplicar que eso, que también podría estar pasando aquí. Que hay un anticiclónico, que ni viento pasa. Pero yo me estoy apoyando en una página. Bueno, continuamos. Vamos con las conjunciones coordinantes. ¡Wow! Aquí ya se leemos la información. Las conjunciones coordinadas son palabras que se utilizan para unir dos elementos de una oración o dos oraciones. Tipo de conjunciones. Las conjunciones copulativas. Las conjunciones adversativas. Conjunciones disyuntivas. Y las conjunciones distributivas. Vamos a ver cuál primero. Las conjunciones copulativas indican adicción o agregación. Y al E delante de I. Vamos como que decíamos banco agrícola. No vamos a decir I hipotecario. Así decía un jefe. No jefe. No se dice banco agrícola y hipotecario. Así de banco agrícola e hipotecario. Así va. Cuando ocupamos la I o la E de I o I. Ni tanto. ¿Cómo así? ¿Cómo? Igual. ¿Qué? Lo mismo. ¿Qué? No solo. Si no también. Esas son las conjunciones copulativas. Ejemplo. Juan es mi primo. Y Margarita es mi tía. Margarita. La diosa de la cumbia. A Carlos le gusta el fútbol. Tanto como el tenis. Tenis. Sí. Ay. Pero lo único que el tenis a veces se cae o no. Se quiebra hasta los brazos. Las conjunciones adversativas. Indican una contraposición de ideas u oraciones. Pero. Más. Sin embargo. Empero. Sin. Empero. Algo raro de esa palabra. O sea que estas conjunciones me siguen. Pero. Nunca he oído hasta hoy que estoy viendo esa palabra. Pero ¿cuáles son las conjunciones adversativas? Pero. Más. Sin embargo. Empero. Sin. Pero estas cuando indican una contraposición de la idea. Que estén contradiciendo. No que estén sumando. Que esta es otra palabra. Recordemos que el más cuando está sumando algo. Eso se iba a tildar. Ejemplo. No digo que no tenía hambre. Sino que andaba enfermo. Estudié mucho. Sin embargo. El examen está muy difícil. Ay. A ver si. Nos sacamos un tiempo. Pero la pasó. Y así le iba pasando. Y al final de tanto número quebrado. Me llegó hasta el 6. Las condiciones disyuntivas. Indican opciones o alternativas. O. 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 Ejemplo. Tienes que salir en este momento. O no llegarás temprano a la escuela. Las conjunciones distributivas. Indican una alternancia. Y se utilizan en pares. Bien. Bien. Ya. Ya. Sea. Sea. Por ahora. Uno. Otro. Este. Aquel. Ejemplo. Número 1. Bien. Pueda que vaya. Bien. Bien. Pueda que vaya. Bien. Pueda que no. A la fiesta puedes ir como se te antoje. Ya con vestido. Ya con pantalón. Completamos el siguiente cuadro. Y clasificamos el tipo de conjunción coordinada. Presente en el ejemplo. Va. Mañana tenía que hacer ejercicio. Sin embargo. Debo ir. Al dentista. Este es un. Este es un. Un coordinante de. Adversativa. Tipo de conjunción adversativa. Va. Vamos a llenar las otras. Cinco. Nos van a quedar así. Va. Así. 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 Me gusta más. Ahora. Sí. Me hice limpieza. Ni hice ejercicio. ¿Y cuál sería la conjunción aquí? Ni hice. Sería copulativo. El trabajo es difícil. Sin embargo. Juan es muy disciplinado. Es un tipo de conjunción adversativa. Sería. Sin embargo. Bien pueda que mi mamá me dé permiso para salir. Bien pueda que no. Porque se puede platicar con otra gente. Es un tipo de conjunción distributiva. Sería. Bien puedo. Detén el auto. U. O cocinarás un accidente. Es un tipo de conjunción disyuntiva. Sería. U. El básquetbol es un deporte muy bonito. Igual que el béisbol. Es un tipo de conjunción copulativa. ¿Cuál sería? Igual. 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 Acá se terminó. Dice. Consolidación. Actividad 7. Escribo una bitácora. Una bitácora. De una semana de clase. Bueno. Aquí. Le voy a dar una idea. Más o menos. Pero no sé cómo estarán. Estudir sus clases en bachillerato. En mi época recibíamos. Que había. En primer año de bachillerato. Recibíamos con 13 clases. No. En primer año me recuerdo que llevé 2. Como yo saqué el contador. Ay. Ya les dije que soy. En segundo año llevé 13. Y en el último llevé 12. Ay. Qué alivio. Y el día viernes sale. El día viernes a veces ni íbamos. Porque solo recibíamos una clase. Recibíamos gramática. Pero bueno. Vamos a llenarlo más o menos. Para que tengamos una idea. Lo podemos llenar así va. Lo que nos dice. Reescriba una bitácora. Bitácora de una semana de clase. Tiene más actividades realizadas. Clases con dos recreos de 15 minutos. Matemáticas 1 hora de 30. Ciencia 1 hora de 30. Inglés arriba. La hora de entrada. De las 7 y 15 a las 11 y 45. Observaciones. Clases teóricas. Tenemos aquí. Clases con dos recreos de 15 minutos. Estudios sociales. Tenemos educación física. 45 minutos. Matemática 45. Lenguaje. Va. La observación es clases teóricas. Mientras que la educación física es práctica. Que se quiebren los huesos. Esto yo me acuerdo. La niña Hilda nos mandaba hacer clases de defensa de básquet. Terminamos con los tendones bien dolientes. Un día le digo. Me acuerdo a mi compañera Flor. Le digo. ¿Cómo estuvo la clase de educación física? De la que se salvaba. Ah. Por otro está todo oliente. Y preguntando. Si yo desde el buque. Que se estaban quebrando. Hacía un ejercicio temático. Y así lo vamos haciendo. Aquí en este caso. Las clases van. Observando. En este caso. Van clases teóricas. Mientras que la educación física. Va a jugar práctica. Aquí clases teóricas. Con todo esto. Aquí clases teóricas. Ingresas con práctica. Aquí yo acuerd que ya tuvimos un algo de teoría. Hoy vamos con algo de práctica. Con las diferencias que van. ¿Cuál es que yo solo estoy dando ideas? Esto no es. No es que sea algo así. Va. Como que no sé. No sé con su dentro estudio. Cómo están haciendo. Y no sé las horas de salida. Va. Por lo menos en mi época. Yo. Me tocaba en turno tarde. Entraba a la una y cuarto. Y salía a las seis y media de edad. Ya casi de noche. Refuerzo para ayudar a resolver la tarea. Aquí tenemos. La hora. Tutoría videollamada o chat. Ahí estamos consultando. Esta es una idea. No es que digamos que sea así. Va. Una idea planteando que lo que se hace. Aquí tenemos siempre las clases. Aquí. Acuérdate que hay un refuerzo. Aquí también tiene un refuerzo. El mismo día. Tutoría con videollamadas. Y la hora. Ahora vamos con lo último. Voy practicarlo. Apen. No. Todavía. No. Todavía no. Ahora nos dice. Actividad número ocho. En pared. Leemos el texto. Propiedades intelectuales y derechos de autor. Leamos esto. Bueno. Esto es más o menos. Yo lo tengo que manejar. En memoria. Porque acuerde que los videos en YouTube también. Si aplica un poquito de esto. Yo tengo que tener cuidado. Como. A veces. En una clase de quinto grado. Me preguntan. Que por qué le puse unos peluches. Unos peluches. Estoy identificando que el video es mío. Nadie lo puede tocar. Porque si alguien toca mi video. Automáticamente el sistema me dice. Que acción puedo tomar. El año pasado me tocó eso. Que una clase de cuarto grado. Alguien me la quería ocupar. Yo no había ni que hacer. Yo intenté hablar con el autor de esa página. Y nunca me contestó. Así que YouTube me dice. Tienes que proceder. A poner una demanda. Nadie puede tocar tus. Bueno. Por lo menos en la vida real. Solo se paga. Y tú. Por lo menos. Pongamos un ejemplo. Michael Jackson. Aquel desapareció Michael Jackson. Él tenía derechos sobre la música de los Beatles. Si alguien tocaba o algo de los autores de los Beatles. Michael Jackson. Automáticamente podía demandar a la persona. También podemos decir. Con respecto a Cantinflas. Se dicen que para pasar una película de Cantinflas. Le tienen que pagar al hijo de Cantinflas. Si no. El señor puede. Ocurrir a derechos legales. Y quitar. Y quitar. Ese programa. Que no se lo tienen que estar transmitiendo. También estaba leyendo un poquito de este. De un muchacho. Que hizo pesadilla en la calle del infierno. Dos. De los años ochenta. Dicen que se fue a vivir a México el muchacho. Pero en México le sacaron carrera y se fue a esconder a. Ah. ¿A dónde se fue a esconder? A Canadá decía. Porque había violado un montón de derechos de autor en México. Bueno. Vamos a ver. Propiedad intelectual y derechos de autor. ¿Qué es el plagio? La Real Academia Española recoge en su descripción a la lengua española el término plagio como el acción y efecto de plagiar. Y define el plagio como copiar en un geno sustancial obras ajenas dándolas como propias. Por plagio hay que entender que en su aceptación no es implícita todo aquello que se supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Se presenta nada más bien como una actividad material, mecanizada y muy poco intelectual. Menos creativo, carente y todas las originales de ocurrencias de genio y talento humano. Bueno, pero menos en YouTube lo que se pelea es el video. Yo creo que el contenido... Porque por lo menos nuestro contenido muchos canales lo tienen. No puedo citar a alguien porque no le quiero hacer publicidad a nadie. Que por cierto, alguien me tiene enojado ahorita. Cierto, canal. Pero bueno. A palabras necias, oídos sordos. Aunque aporta cierta manifestación de ingenio. Sentencia del 28 de enero de 1965. R.J.1995.380. Por lo tanto, los elementos que caracterizan al plagio son los siguientes. La copia total o parcial no autorizada es una obra ajena. Como les digo, alguien tocó uno de mis videos y el 100% lo estaba exhibiendo. Pero como me dijo YouTube, tú no eres dueño del libro. O sea que tú demandabas ir a un 60% de ese video. Y me lo aprobaron. Lamentablemente le tuve que poner una demanda al muchacho. Si no le iban a poner un strike. Acuérdense que YouTube solo soporta 3 strikes y adiós canal. Si le ponen un strike, según entiendo, el strike dura 90 días. Si en 90 días no ha ocurrido otro strike, le llaman a ello, le borran el plan. Por lo menos a mí me cayó un strike. Pero eso fue en el año 2020. Yo no me había fijado. Vino... Bueno. Si alguien se pregunta por qué quité mis videos de Aprendamos en Casa. Ya me estaban demandando por videos de casa. Supuestamente el propietario es el canal 10. Pero alguien me estaba demandando por un video de séptimo grado. Así que... Ah, no. Dije, hay tantos videos que tengo. Así que los borré. Y al final los terminé borrando todos. Para que no me dejan desacayendo el strike. O los pon videos que ni el canal 10 era el propietario. Aprendamos en Casa. Pero bueno. Continuemos. Dejamos el chismo en la biblioteca. Universidad, Universidad de Málaga. Resolvemos el cuaderno y luego compartimos con la clase. Nos dice. Identificamos y clasificamos las conjunciones coordinadas que contiene el texto. Encontramos copulativa y... Y cómo va. Y si un tipo encontramos O va. Aquí la tenemos marcada. Cómo. Cómo. Y, y, y. Cómo. Cómo. Y, y. O. Aquí está la O. Aquí está de nuevo la O. Cómo. Aquí tenemos las copulativas y un activas. O definimos con nuestras palabras en qué consiste el plagio. Y escribimos dos consejos y acciones que podemos poner en práctica para evitarlo. El plagio es la copia total o parcial de no autorizada de una obra ajena. También podemos decir que la presentación de una obra ajena como propia suplantamos al autor. Pero fíjense que con respecto a eso del autor estaba leyendo que... ¿Por qué una empresa muy ajena a Disney ha ocupado el nombre de Winnie Pooh? Según me dicen que Winnie Pooh ya pasaron más de 100 años de derechos de autor. Creo que cada 100 años se borra el derecho de autor. Hasta que una empresa, no sé qué, de dónde es esta empresa, si es de Venezuela, de Sudamérica, que sacó el Winnie Pooh malvado. La película que no hay, no dice, la mascota de Jason Borges, ya no, ya, no, ya, no, ya, no me gusta la película de Winnie Pooh. Pero según dice que es basado en eso, o sea, hoy dicen que el que le pueden sacar provecho a la primera versión de Mickey Mouse, de allá de los años 1910, parece, ya pasaron 100 años, la primera versión de Mickey Mouse, el Libu, ya alguien lo puede hacer con lo que él quiera. O sea, eso podemos hacer para evitar el plagio ocupado 100 años después. El plagio es una copia total o parcial no autorizada de una obra ajena. También podemos decir que es la presentación de una obra ajena como propia, suplantando al autor. Consejos o acciones para evitar el plagio. Dar crédito al autor, pero explicar la idea con otras palabras. Eso podemos decir, siempre dando el crédito, él dijo, pero explicar las cosas con otras palabras. Pero esto también estamos ocupando, cuando estamos ocupando en un texto ya informativa. No, pero si usted va a hablar en público, lo puede decir. Pero fíjense que estaba viendo esta, mucha gente está pidiendo que se repita la Academia, la Academia 4 del 2005. Y saben lo que se dijeron en algunos comentarios, que no se puede transmitir porque si la repiten, caería un montón de demandas, porque no tienen derecho a ocupar las letras de algunas canciones. Como de las de Juan Gabriel, recuerdo que sonaban Isabel Pantoja, sonaba música de quién, de Los Enanitos Verdes, de Tim Biriche, de La Flan. Recuerden que toda esa música tiene derecho de autor, no se pueden ocupar. Aunque ahí los artistas le hacían una modificación, pero aún así dicen que pueden caer en derechos de autor. Va a dar crédito al autor para explicar las ideas con otras palabras, poner entre comillas las frases o textos copiados, literalmente, y citar la fuente de la que se ha extraído. O sea, que dándole crédito al autor se ha fijado que todos los poemas que nos colocan aquí, en nuestros libros de lenguaje y literatura siempre llevan el nombre de quién, que habla Larro, que Dalton, entre otros, porque tienen que llevar la referencia de quién es, porque el libro no puede tomar crédito que solo de ellos es el poema. Y también otra cosa, dice que cuando se extrae lo mucho que se pueden extraer son 50 palabras, yo creo que sí se cae en un plagio, si copiamos más de lo demás. Y también hay que poner entre comillas las comillas españolas. Bueno, eso sería todo, va. Este es de Estela y Nasi, si lo logran o no lo logran, y hoy pasamos a practicar lo aprendido. En el practicar lo aprendido dice, Actividad individual, leo la información, el currículum vital. El currículum vital es un instrumento donde nosotros detallamos nuestra información personal, para entregarla a un lugar de trabajo. Me cuento que la teacher de gramática me dijo, cuando yo me tocó exponer un currículum vital, me dijo que ese era un currículum general, pero ahí es un currículum específico, de amor. Si usted quiere aplicar para un trabajo de comunicaciones, tiene que decir qué es lo que sabe hacer, en qué ha aprendido. Un llama objetivo, va. El currículum vital es un resumen breve de tus experiencias formativas y laborales, de tus habilidades profesionales. Su objetivo es demostrar la idoneidad de tu candidatura a un puesto de trabajo concreto, y permítese acceder al proceso de selección. Se trata, pero la cosa es que cuando voy a la entrevista tiene que poder hacerlo de memoria, no solo a escribir, porque le vamos a preguntar, ¿por qué ha puesto esto y usted no sabe qué decir? Se trata de una herramienta esencial para el desarrollo profesional de cualquier persona, pues constituye una oportunidad para demostrar a la responsabilidad de la selección de personas que eres el candidato o candidata ideal para cubrir una vacante de empleo. Conviene tenerlo siempre actualizado, pues nunca sabes en qué momento de tu carrera se puede presentar la ocasión de optar a un puesto importante. O sea, en el currículum, o sea que a veces el currículum viene más equipado que a la solicitud de empleo, y usted puede poner todo lo que quiera, mientras que la solicitud de empleo tiene que, y aparte que es tan estrecho que es el espacio, consejo para elaborar un buen currículum. Dice, ¿y cómo está tu currículum? ¿Me lo puedes enseñar? Espérese que estoy sentado en el show de la vitrina, chavacana la vitrina. Ser breve y evitar enviar currículum extenso, ya que los reclutadores de empresarios pueden perder interés con su currículum sobrecargado de información. O sea, según estaba leyendo en otras fuentes, que lo mucho tres páginas, no se pasen. Si es posible, una, ahí resúmalo. O dos, lo mucho. Es recomendable colocar la información que se relacione más con el puesto de trabajo al que se aplicará. Ahí cuando lo vamos a hacer objetivo. A veces hay que hacer universal, porque más de una plaza le tienen que salir a que sea de barredor. Hasta para eso quieren un currículum. Cuidar los aspectos formales. Colocar una fotografía de calidad. No todo mechuda. Un peinado decente. Por lo menos aquí la niña está algo indecente. Me recuerdo cuando dijeron, todos los que se van a graduar, las chicas tienen que enseñar las orejas. O sea, que la chica aquí tenía que amarrarse el pelo y hacerlo para atrás. Aquí está esta foto. Primero tiene que estar de frente, volteando a ver a la cámara. Y tiene que estar peinada, porque se llama su cultura. ¿Dónde va la adecuada tipografía y distribución de información? Incluir competencias y habilidades. Se refiere a otros aspectos indipensables para desarrollar el trabajo. Algunos ejemplos son la habilidad de saber trabajar en equipo. Y es lo que más cuesta, porque más solo gente mandona hay. O la disposición para hacer el trabajo en ambos, entre otros. Revisar y pedir la información de otra persona antes de reenviarlo. Esto ayuda a detectar errores e incorporar mejoras. Un currículo con errores podría crear expectativas negativas del reclutador del personal. Sí, yo me recuerdo que una vez me equivoqué del nombre de teléfono. Ahí está, llegó mi entrevista. Me he puesto, donde tenía que haber puesto el teléfono mío, me he puesto el teléfono de una empresa. Bueno, hasta ahí me he tronado. ¿Cómo que no te vas a ver tu teléfono? Hasta ahí llegó mi entrevista. Utilizar las aplicaciones y plantillas que permitan crear un currículo activo. Un buen diseño puede marcar la diferencia en la web. Existen recursos como los siguientes. Aquí tenemos Canva, InfoJoy. Ahí pueden entrar esta información. Esto, las redes, porque les den más idea. Ya para finalizar, vamos a ver, aquí tenemos el currículo vital. Observa los elementos que debe tener un currículo vital. Aquí sus votos la más decente posible. Como decíamos, si va a ir a un empleo como Freon, por favor, vaya hasta con corbata. Y dice, bastante gelatina para que el pelo le salga bien formal. Con saco y corbata, por lo menos, se van a ir a Freon, dice. Datos de contacto. La dirección de su casa, el número telefónico, correo electrónico. Son cosas para la comunicación. Habilidades personales. Alta capacidad para la resolución de problemas. Eso es lo que primero le pregunta. ¿Cómo usted resuelve los problemas? ¡Gritándose! Va. Ahora, nombre y apellido. Profesión. ¿Cuál es su profesión? Formación académica. Incluir datos de los centros de estudio titulados y años en que se realizaron. Va a comenzar... Aunque yo a veces lo comienzo desde un tercer ciclo. Porque a mí me cuesta poner de... Bueno, sea, con primaria, secundaria, tercer ciclo, educación secundaria, educación media. Tenemos que detallar también algunos cursos estos que he recibido. Como... Creo que recibí electricidad. Recibimos computación, Excel, Word, Loto, WordPerfect, MS2, etc. Otros estudios. Ahí vamos a colocar, algunas capacidades estas que haya hecho. Se estudió inglés. Entre otras. Experiencias laborales. A donde trabajó. Si trabajó en Simant, trabajó en Wendy's, trabajó en MD, trabajó en... ¿En dónde más? Ya no me acuerdo que otro lugar. Bueno, trabajó en la Gran Villa o algo ahí. Estaba con la alcaldía y lo despidieron. Por barrer los pies a la Violeta Mejeva. Así decían. La señora Violeta Mejeva me despidió porque le barré los pies. Me dijo que si no, ella no quería casar con un viudo. Así es un chiste que estaba diciendo. Referencias laborales, va. Colocar la información de contacto de jefes anteriores de buena referencia. Pero primero, fíjese que su jefe lo quiera. Si no lo queríamos, mejor ni lo ponga porque son malos. Hay gente que le gusta ser malo. Yo se discutí como una comadre. Mire, este señor, este su jefe, allá me contaron que anda poniendo mal a la gente. Ya, joder. Mejor ni le digo porque mi comadre era gozalida. Más cuando estaba conmigo, cualquier cosa me dice. Ay, comadrita, ya no tengo años de no verla. Atestados. Documentos que respalden la información académica y laboral. Títulos de diplomas cartas de recomendación, etc. Ahí ponen. Ahí lo hablamos en el cuaderno en mi currículum vital tomando como ejemplo la estructura anterior y luego el practiculo elaborando, utilizando algunas de las herramientas virtuales que se me sugieren. Aquí tenemos las herramientas donde puedes sacar. Saque esto. Usted lo va a llenar con sus datos personales. Y esa va a ser la actividad que usted va a entregar. Y esto va a ser elaborado en el cuaderno. No lo voy a hacer en página. Ahí va a que tenga una idea de cuánto. Ya usted ya vaya después saliendo del bachillerato ya tengo una idea para ir presentando a las empresas que usted quiera ir a Hawk o quiera ir a una televisora o a un medio de comunicación, etc. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Ya con rumbo. Cuatro unidades más y ya terminamos el libro. Vamos con próximamente la unidad cinco. Bendiciones. Si le gustó, por favor, regálenos un like como apoyo a este su canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!